Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Estamos ya en contacto este momento con el abogado Stalin Raza, abogado constitucionalista, para hablar sobre las competencias de la Asamblea Nacional para la valoración de las pruebas en este juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Doctor Raza, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes, le saluda, bienvenido. Buenas tardes, María Carmen y Fausto, un cordial saludo a la audiencia. Doctor Raza, este, se ha hablado mucho sobre las condiciones en las cuales está hoy por hoy, debatiendo el juicio político dentro de la Asamblea Nacional. Y usted ha planteado algo que es, creo que destacable, el proceso, este juicio político, es un proceso jurídico, y no tiene que, y eso tiene que ser tomado en cuenta por parte de los asambleístas. Sí, absolutamente. Esto es porque han existido ciertas tergiversaciones que buscan generar un falso dilema. Si se trata de un proceso político o si se trata de un proceso jurídico, como si estas dos cosas fueran contrapuestas. Y en eso consiste la falsedad del dilema, no son contrapuestas. El proceso del juiciamiento político es un proceso que tiene que llevarse bajo las regulaciones de lo jurídico, porque está previsto en la Constitución, porque está regulado en la ley orgánica de la función legislativa, porque además tiene un control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, y porque además tiene que ceñirse a los dictados de ese informe, de ese dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, al ser un proceso arreglado, tiene que seguir procedimientos jurídicamente establecidos, lo cual no significa que tenga las mismas características de un proceso jurisdiccional de la justicia ordinaria, ni que tenga el nivel de exigencia en cuanto a los estándares de prueba, a la forma de actuar las pruebas, a la forma de valorar las pruebas, que se exigen, por ejemplo, para un proceso penal, que es, digamos, el paradigma de un proceso en donde la administración de justicia tiene que basarse o tiene que regirse por criterios absolutamente rígidos en cuanto a la práctica, a la evaluación, a la valoración de la prueba. No es el caso de un proceso político, pero eso no quiere decir que por eso dejen de respetarse ni garantías de debido proceso, ni los procedimientos que están establecidos en la Constitución y en la ley. Esto hace de alguna forma también que, y de acuerdo, un poco debo leer en su en su en su reflexión que al ser un un tema jurídico dentro de la Asamblea Nacional hay que respetar ciertos lineamientos, por ejemplo, lo que ha sido admitido por parte de la Corte Constitucional, es decir, ceñirse y únicamente al tema del supuesto peculado. Absolutamente, la Corte lo ha dicho en su dictado. El juicio político tiene que ir sobre el tema del peculado, eventual al peculado, cometido en el contrato existente entre Flopex y Amazonas Tankers. Ahora, esto es lo que yo traté de aportar también en la comisión con intervención de hoy en la mañana. En estos dos momentos es cuando se da una especie de bisagra, un encuentro entre los dos ámbitos de la responsabilidad. La responsabilidad política, que es una responsabilidad de confianza, que es una responsabilidad que tiene que ver con criterios más bien de tipo subjetivo, que tiene que ver con el cumplimiento o no de los deberes y de las funciones de un funcionario público, en este caso el presidente de la república, pero que al ser un procedimiento agravado y que establece además causales taxativas, que esas causales se refieren a delitos, a delitos como el cohecho, la conclusión, el peculado, y en el caso que nos ocupa el peculado específicamente, hay que satisfacer ciertas definiciones mínimas, ciertas definiciones elementales de lo que significa el peculado. ¿Quién puede cometer un peculado? ¿Qué es un peculado? ¿Cuándo se puede cometer? ¿Y de qué manera se puede cometer? Y ahí hay que encuadrar si las conductas que están atribuidas al presidente de la república encalzan o no, y la prueba del procedimiento político tiene que enderezarse hacia allá, así establecer si existe o no existe la vulneración de un deber por parte del presidente de la república en la custodia y en el cuidado de los bienes públicos. A esto es a lo que tiene que limitarse o tiene que concentrarse, mejor dicho, la prueba dentro de este proceso político. No obstante, ahí también identificamos una separación entre lo jurídico y lo político, y es cuando usted habla sobre el principio de imparcialidad, que es algo que no necesariamente tiene que ser visto o analizado por parte de los asambleístas. Claro, ¿cuál es la regla? Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias, en sus opiniones consultivas, pero también lo ha replicado la propia Corte Constitucional en los dictámenes que ha hecho en el caso del señor Glass y en este caso también del incursionamiento político del presidente de la República, del señor Lazo. La Corte ha dicho, debe respetarse, por regla, todas las garantías del debido proceso del procedimiento político. Ahora, hay ciertas garantías, lo ha dicho la Corte, que no son posibles de exigir en el sentido más profundo, en el sentido más estricto de la palabra, a los órganos políticos, porque tanto el sujeto investigado, que es el presidente de la República, es un sujeto político, por naturaleza, y también el órgano que investiga, el órgano que juzga, y en este caso el procedimiento político, es un órgano político. Por lo tanto, quienes actúan como jueces, como cuasi jueces, dirigidos de jueces del control político que son los asambleístas, no pueden tener un nivel de exigencia de imparcialidad y de objetividad de la misma manera en la que se les exige a los jueces civiles, penales o contenciosos administrativos, que es una imparcialidad absoluta y una independencia absoluta. Los legisladores no tienen ni esa imparcialidad ni esa independencia absoluta. Eso no significa que estén viciados y que no puedan resolver el procedimiento que les está siendo sometido a su consideración, o que no puedan dar libremente sus opiniones, incluso en los medios de comunicación o en las redes sociales, como de hecho lo están haciendo, lo vienen haciendo, sin que esto afecte para nada el principio de imparcialidad y el principio de independencia, que tiene que manifestarse más bien en el respeto a las garantías, tanto del procesado como de los acusadores, durante la práctica de toda la etapa del juicio político. Sin tener que respetar este principio de imparcialidad, sí entramos de alguna forma en una discrecionalidad abierta por parte de los legisladores y en una realidad, y es que independientemente de las pruebas que se presenten a favor del presidente Lazo, en contra del presidente Lazo, acá hay una decisión política que seguramente estará tomada mucho antes de seguir estos procesos, estos diez días para la presentación de las pruebas, los testigos, los otros diez días donde se analizará en la Comisión de Fiscalización para elaborar el informe, esto viene a ser prácticamente un saludo a la bandera porque si no hay esta, este principio de imparcialidad, pues la decisión es política y eso importará poco o nada como se defiende el presidente. Claro, esa es la segunda mitad, es el componente estrictamente político de la decisión que vayan a expresar los asambleístas al momento de votar sobre el informe que tenga que presentar la Comisión de Fiscalización, pero la mitad anterior, esto es el proceso de sustanciación, la acusación, la evacuación de las pruebas, esa mitad anterior tiene que respetar las garantías del debido proceso porque si la una mitad resulta viciada y afectada la siguiente, si hay un proceso en el que todo sea decisión netamente política y que no nos importe ni las formas ni los procedimientos, ni la actuación de las pruebas, ni la obligación de valoración de las pruebas, ni la obligación de motivación de los informes que tienen que presentarse al pleno, ni la obligación de motivación que tiene que tener el pleno al momento de tomar las decisiones, pues entonces claramente se estará tomando una decisión arbitraria. A contrario, Senso, si solamente el proceso es netamente jurídico y uno se olvida de la parte política, le está cercenando una de las facultades esenciales y propias con naturales a la función legislativa, que es la de tomar sus decisiones colectivamente y en función de sus preferencias políticas, de sus lineamientos ideológicos y de sus alineaciones coyunturales. Entonces, las dos cosas tienen que coexistir, no existe ese falso dilema, no puede existir. Ahora, este doctor en raza, usted a diferencia de otros abogados que han sido citados a esta comparecencia como testigos expertos, sí lo ha hecho, ellos se han negado, han dado sus argumentos por los cuales se excusaron de ser parte de estas comparecencias, usted no coincide con ellos. No, yo respeto muchísimo el criterio que ellos tengan, me parece que son válidas las posiciones que cada uno de ellos tienen para negarse a asistir. Yo, en cambio, creo que cuando uno tiene algo que aportar y puede hacerlo, tiene la obligación de hacerlo. Digamos, la asamblea no es un órgano que se caracterice por su especialización jurídica, porque los asambleístas no están obligados, no tienen el requisito de ser abogados. Porque, claro, uno puede decir en las asambleas, a pesar de que los asambleístas no son abogados, tienen la necesidad de tener asesores, pero muchas veces los asesores tienen una gran cantidad de trabajo y de cosas que hacer y tampoco son especializados. Entonces, si uno tiene algún grado de conocimiento sobre alguna especialización en temas jurídicos y a uno le invitan para que intervenga y participe y de la opinión de manera desinteresada, pues uno tiene la obligación con la sociedad y con la patria de retribuir de alguna manera el conocimiento que colectivamente también la sociedad ha puesto para que uno se forme. Yo creo que esa es una obligación profesional y una obligación incluso moral. Esta ha sido la razón que me ha llevado a mí, no en esta ocasión solamente, sino cada vez que soy invitado a las comisiones diferentes de la asamblea a dar mis opiniones jurídicas sobre temas que se están discutiendo en esas comisiones, por ejemplo, como en la aprobación de proyectos de ley, asistir y dar la opinión. Otra cosa es que los asambleístas tengan o no tengan coincidencia y que acojan o no acojan esas opiniones. En estas condiciones, ¿Cuál fue su aporte ahora? Mi aporte fue con decirle a la asamblea, por ejemplo, que el procedimiento político tiene unas características, que la prueba, porque en este momento estamos en un momento de prueba en la en la comisión de fiscalización, que la prueba que tiene que ser exigible en un proceso político no es la misma prueba, ni son los mismos estándares los que tienen que aplicarse, ni las mismas exigencias las que se aplican en los procesos penales, unos procesos civiles, porque recordemos que haya habido una confusión, una confusión inicial, que por suerte fue superada, pero que parece que a veces regresa y se sigue manteniendo, ¿No? Y es que las rigurosidades de la admisión, por ejemplo, de pruebas en un procedimiento penal, no puede ser la misma que se aplica en un procedimiento político. Esto la Corte Constitucional también lo ha dicho, ¿Sí? La ley también lo dice, la ley dice, por ejemplo, que cuando uno se enfrenta a un proceso penal, las pruebas tienen que superar un umbral, el umbral de más allá de una duda razonable, es decir, tiene que haber certeza absoluta en el juzgador para poder condenar a alguien para establecer una responsabilidad penal. En el caso de la responsabilidad civil o de la contención administrativa, los jueces tienen que tener un nivel de convencimiento suficiente, preponderante, para poder decidir, dar la razón o quitar la razón a alguien que interviene en una controversia de ese carácter. Y en el procedimiento de carácter político esto no está establecido, no está regulado el estándar en la ley, pero la Corte Constitucional ha desarrollado esos estándares. Y esos estándares la Corte Constitucional ha dicho que son los criterios de oportunidad, de confianza y de libre apreciación de la prueba. Entonces mi aporte consistió en decirle a la Asamblea que en base a esos criterios y a esos estándares es que debe orientar la actividad probatoria que en este momento están desarrollando y hacia allá tiene que ir la forma en la que deben valorar las pruebas una vez que se termine la etapa de prueba para hacer su informe. Porque si le ponen el estándar del tema penal están haciendo un contrasentido y están conspirando contra una de las propias facultades que tiene la Asamblea que es el ejercicio del control político. Y en el caso del juicio político tal como se han presentado las pruebas y se ha hablado por ejemplo de los de la terminación del contrato inicialmente ese intento que hubo por parte de uno de los exgerentes de de FLOPEC posteriormente eso se ha reenunciado han dicho desde la presidencia que se han cumplido todas las recomendaciones de Contraloría General del Estado y de acuerdo a todos estos elementos que han sido públicos cuál es su 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 sensación respecto del posible peculado. Bueno lo que pasa es que para establecer la responsabilidad política del presidente de la república por un posible peculado lo que hay que hacer es en primer lugar analizar si existió o no existió abuso de fondos públicos y a eso se refiere en elementos como los que usted está citando para saber para que la la asamblea se responda a esta pregunta existió o no existió abuso de fondos públicos vale la pena que se miren los contratos vale la pena que se miren cuántas renovaciones hicieron vale la pena que se miren informe de la Contraloría que se mire si efectivamente se dio cumplimiento a todas las observaciones de la Contraloría de qué manera se dio cumplimiento y a partir de contestar a esta primera pregunta existió o no existió abuso de fondos públicos habrá que avanzar hacia la segunda pregunta que es cómo participó el presidente de la república en ese posible abuso de los fondos públicos y la forma en la que participa una persona en un delito de peculado cuando existe abuso de fondos públicos no dicho por mí dicho por la corte nacional de justicia en una dilatada jurisprudencia que lleva desde el año 2010 a esta parte consiste en el incumplimiento del deber de fidelidad del deber de lealtad de custodia de los recursos públicos no hace falta necesariamente que se acredite el perjuicio patrimonial sino que se acredite el incumplimiento de un deber de funcionario público de cuidar los bienes públicos el presidente de la república tenía sus deberes de custodia y de cuidado de los bienes públicos esta es la segunda pregunta que tiene que responderse la comisión de fiscalización y la asamblea nacional si responde afirmativamente primero a la pregunta de si existió o no existió abuso de los fondos públicos esa era la es el el camino que debe recorrer un procedimiento racional para que no termine siendo arbitrario sin duda un procedimiento complicado pero es está claro las características de ser un juicio un proceso jurídico político que deberá ser resuelto en este caso ya por los asambleistas aun cuando ciertas decisiones puedan haber estado ya tomadas antes de inicio del inicio incluso de este trámite doctor raza nuevamente gracias por haber estado con nosotros muchas gracias un saludo cordial en la audiencia hasta luego gracias sirve el abogado stalin raza abogado constitucionalista hablando sobre las competencias de la asamblea nacional para la valoración de las pruebas en el juicio político en contra del presidente guillermo laso esto es noto mundo estelar siempre bien informados